¿Qué grave es hacer negocio con las cosas de Dios? ¿Qué grave cuando alguien quiere servirse de Dios o de la Iglesia o de su condición católica para subir en el ámbito político, social o económico? Jesús se indigna de que la casa de su Padre se haya convertido en un lugar de negocios y no de adoración. Jesús, por tanto, no quiso solamente purificar un culto en cuanto tal, sino dar un vuelco a las desviaciones que había propiciado que el pueblo se olvidara del espíritu de los mandamientos, en el que Dios es el centro y cada persona es un signo de su presencia. Este gesto profético es radical, no es sólo contra la institución actual, es una acusación contra todo sistema que intenta manipular el nombre de Dios con fines extraños. Jesús en su cuerpo se manifiesta como el nuevo templo que genera nuevas relaciones con Dios y con los demás, con nuevos signos y un nuevo estilo de culto. El cuerpo místico de Cristo somos todos los bautizados. Y luego hay otra cosa muy bonita. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Cuando te bautizan y te consagran a Dios, tu cuerpecito, chiquito, de niño, de joven o de adulto, se convierte en templo de Dios, casa de Dios. ¿Y cómo vivimos nosotros? ¿No profanamos este templo? A veces lo profanamos con el orgullo, con la soberbia, con la envidia. Destruimos este cuerpo con alcohol, con drogas, con pornografía, con una sexualidad mal vivida. ¿Cómo tratas el templo de Dios en tu persona? ¿Qué haces de este templo? Y aunque Jesús sea la nueva morada de Dios, entre nosotros sigue siendo necesario y válido construir templos de piedra, como esta hermosa catedral. ¿Qué importante es un templo en una comunidad? Es la casa de Dios, a donde vamos a encontrarnos con Él. Lugar de oración, donde se reúne la comunidad a celebrar la fe, donde recibimos desde niños los sacramentos. ¿Qué importante es preocuparnos de nuestros templos, de su limpieza, de su belleza, de su silencio? ¿Qué importante es ser conscientes que el templo es la casa de Dios y que requiere de nosotros una actitud de respeto y de disposición para poder encontrarnos con Dios? Necesitamos recuperar el sentido genuino de nuestros recintos sagrados para que sean realmente casas de oración en las cuales celebremos nuestra fe, vivamos la fraternidad y nos llenemos de vida espiritual. No caigamos en el mismo error de los judíos del tiempo de Jesús que convirtieron su templo en mercados. Ojalá que tampoco nosotros convirtamos los templos cristianos en un mercado. Si el templo es el lugar de encuentro con Dios, nos podemos preguntar hoy, cada uno de manera personal, ¿Cómo es nuestro comportamiento en el templo? ¿Vengo en verdad a encontrarme con Dios? ¿Vengo por obligación o busco otros intereses? ¿Tengo el debido comportamiento o aquí en la iglesia me la paso masticando chicle? ¿A veces comiendo? ¿Platicando con el que tengo al lado?